¡Y ya lo ve! Somos los canes otras ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! Esta es la banda loca de la Argentina La que de la Padrita nunca se olvida La que de esta cabida con los colores La que de Chile vuelva a los jugadores Para ser campeones Esta es la banda loca de la Argentina La que de la Padrita nunca se olvida La que de cada vida con los colores La que de Chile vuelva a los jugadores Para ser campeones Esta es la banda loca de la Argentina La que de la Padrita nunca se olvida La que de esta cabida con los colores La que de Chile vuelva a los jugadores Para ser campeones Esta es la banda loca de la Argentina La que de la Padrita nunca se olvida La que de esta cabida con los colores La que de Chile vuelva a los jugadores Para ser campeones La que de esta cabida con los colores La que de la Padrita nunca se olvida ¡Suscríbete!